¡Ahí están, niñas y niños! Permítanme un momentito, por favor. Voy a retirarme mi cubrebocas con mucho cuidado para darles la bienvenida a Aprenden Casa 2. El día de hoy vamos a tener la asignatura de Conocimiento del Medio y el tema se llama Nadan o Reptan. Y para que nos platiquen todas las dinámicas que vamos a hacer el día de hoy, mientras vamos aprendiendo a la distancia, quiero darle la bienvenida al profesor Danis. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy contento, Danis. Bienvenido a la distancia. Yo también. Buenos días a ustedes en casa. Permíteme un momento, Eric. Por favor, Danis. Muchas gracias. Yo no te conocía, mucho gusto. Qué bueno que estamos trabajando por primera vez. Exactamente, estoy muy entusiasmado porque me han contado que contigo las clases son muy divertidas. Espero que así sea y que no te decepciones al final. Vas a ver que no. Buenos días, niñas. Buenos días, niños. Bienvenidos a su clase de Conocimiento del Medio. Durante estas clases hemos estado trabajando sobre los animales. Ya vimos que los animales se pueden clasificar por su tamaño en chicos, medianos y grandes. También la maestra Abril nos platicó que los animales se pueden clasificar de acuerdo al lugar donde viven, en animales terrestres o animales acuáticos. La clase pasada les platiqué que los animales también se desplazan y les comentaba que se desplazan caminando o volando. En esta clase, Eric y yo les vamos a platicar cómo es que los animales nadan o reptan. ¿Están listos para empezar? Todas las actividades que vamos a hacer el día de hoy están en su libro de Conocimiento del Medio, la página número 44. En ella ustedes van a poder encontrar información y hacer ejercicios para poder aprender mucho sobre este tema. ¿Están listos para empezar? ¡Listos! Entonces, nada más para repetir. Es el libro Conocimiento del Medio en la página 44 para que las niñas y los niños que nos están viendo busquen su material y lo tengan listo para trabajar con nosotros. Así es, Eric. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría preguntarte, Eric, ¿tú sabes qué es reptar? Reptar me suena mucho como a todas estas criaturas que tienen su pancita muy pegada al piso. Muy bien, muy bien. Ustedes en casa, niñas y niños, ¿ustedes saben qué es reptar? ¿Se imaginan a qué les suena reptar? ¿A reptiles? ¿Quieres saber? Ah, sí, allá estoy escuchando las voces de todos ellos. Sí, reptil, por allá dijo Daniel, igual, Danielito. Muy bien. Eric, ¿quieres saber qué piensan las niñas y los niños de segundo grado sobre qué es reptar? Sí, me encantaría escucharlos. Te invito a ver esta cápsula que prepararon en casa y ellos van a poder explicarnos lo que ellos saben sobre reptar. Ah, sí, explíquenos, por favor. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla atento. Es arrastrarse como los reptiles. Reptar es cuando se mueven arrastrándose. Reptar es algo que los animales hacen para desplazarse, como las serpientes y los cocodrilos. Reptar es desplazarse arrastrándose por el suelo. Es arrastrarse por el suelo. Yo creo que es una regla grande. Reptar es arrastrarse como un gusanito. Los animales pueden moverse en el agua porque impulsan sus aletas. Reptar es arrastrándose como los reptiles, como cocodrilos y serpientes. Es desplazarse por el suelo. ¿Te fijaste lo que saben las niñas y los niños de segundo grado? Me encantó la cápsula. Estoy muy contento y muy orgulloso de todas ustedes y de todos ustedes, niñas y niños. Qué bárbaros. Tienen mucho conocimiento. Han adquirido mucho aprendizaje a lo largo de estos días. Así es. Todas las niñas y todos los niños están aprendiendo muchas cosas. Y aún en casa pueden seguir aprendiendo mucho más. Por ejemplo, han estado aprendiendo que los animales se pueden clasificar de acuerdo a sus características. En este caso, vamos a clasificar a los animales en los animales que nadan y los animales que reptan. Esta clasificación es de acuerdo a su desplazamiento. Si ustedes recuerdan, la clase pasada empezamos a hacer un organizador. Yo los invitaba a ustedes en casa a que pudieran organizar toda la información en un organizador como este. Ustedes lo pueden hacer con dos hojas de papel, hacen dos círculos, los colocan y les va a quedar un organizador como este. O mejor aún, pueden inventar su propio organizador. Lo importante es que echen a andar su imaginación. ¿Cómo ves, Erick? Así es. Recuerden, niñas y niños, que la imaginación no tiene límites. Y si combinan lo que ustedes quieren hacer con el aprendizaje que están adquiriendo en Aprenda en Casa 2, nosotros vamos a ser muy felices. Así es, Erick. Pues bueno, vamos a empezar con los animales que reptan. ¿Listo? Los animales que reptan, sí. Vamos primero a ver un video de unos animales que reptan para observar lo que hacen. Y ahorita lo analizamos junto con las niñas y los niños de segundo grado. ¿Te parece? Vamos a verlo para que también yo pueda tener más aprendizaje al igual que todas y todos ustedes. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo es que reptan los animales. Este camaleón de Belón presenta un dimorfismo sexual. Esto quiere decir que se distingue entre el macho y la hembra. En los machos, en las patitas de atrás, presentan un espolón. Ella es hembra, por lo tanto no se le observa nada. Y a comparación de los machos, tiene una cola prensil. Sus ojos pueden moverse hacia diferentes lados y cada uno independiente tener movimientos. También tener en cuenta que es necesario tener ciertas consultas rutinarias con médicos que se dediquen a esto específicamente para poderle darles una mejor atención y tener unas mascotitas más saludables. Son omnívoros, comen desde insectos, hojas, frutas, crías de roedores. Entonces comen de todo, es fácil mantenerlos en cautiverio. Sin embargo, tienen mayores problemas en cuanto a parásitos y por eso es importante estarlos dando chequeos rutinarios para poder evitar estas infestaciones por parásitos y que tengan problemas de salud. Su piel son escamas que les ayudan a proteger, ya que la mayoría reptan, se arrastran por el suelo y necesitan una protección más gruesa para poder evitar problemas. Entonces, ellos se llaman dragones barbados. El nombre es muy característico de su pliegue que tienen en la barbilla. En este caso tenemos una tortuga, patas rojas. Ellas son originarias de Sudamérica, bueno, Centroamérica a Sudamérica. Llegan desde Panamá hasta Argentina. Y son animales, son tortugas terrestres, las cuales habitan en lugares tropicales y zonas boscosas. Entonces, tienen una amplia distribución en estas zonas y se alimentan de frutos, de raíces, de hojas. Incluso llegan a comer algo de carroña, que son como desperdicios de carne de otros animales. Entonces, son de fácil cuidado. Igual hay que mantenerles temperaturas, humedad, hay que ponerles agua, que puedan tener libre acceso y que no tengan algo que les esté afectando. ¿Y esa chiquita es la misma especie? Esta pequeña es de otra especie. Es una especie mexicana. Incluso estas tortugas se prestan al tráfico ilegal en cuanto a capturarlas de vida libre y venderlas como mascota. Sin embargo, hay lugares donde se reproducen y las crías se pueden sacar a aprovechamientos de manera ya legal. Esto ayuda un poco a la conservación de la especie y trata de disminuir lo que es el tráfico ilegal, siempre y cuando debe de traer un papel que ampare la legal procedencia de los ejemplares. Hombre, pues con esto nos vamos a dar una pequeña idea de qué tan divertido y complejo es el trabajo de Eber. Siempre y cuando también saber cómo se comportan. Ok, ya más o menos vi exactamente cuáles son los animales que reptan y también más o menos vi cómo es lo que hacen para hacer su movimiento, su desplazamiento. Su desplazamiento, exactamente, Eric. Hay que recordar que los animales se desplazan por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser para conseguir alimento. Otro motivo puede ser lo contrario, para esconderse de un depredador para que no se lo coma. Y la tercera razón puede ser porque quieren estar tranquilos en un lugar sin que nadie los moleste o ponerse en un lugar donde el clima no les afecte. ¿Qué te parece, Eric? Me encantó, me encantó el video y quiero poner un ejemplo, si me permites. Por favor. Para que las niñas y los niños vean más o menos, digo, no soy un experto, pero para que vean más o menos cómo se desplaza un animal que repta. Por favor, Eric, ustedes en casa pongan mucha atención. Eric nos va a ayudar a simular cómo es que repta un animal. ¿Listo? Muy bien. Observen lo que está haciendo Eric y relacionenlo con el video. Miren, observen. Observen su movimiento. Observen cómo mueve sus piernas y sus brazos. Muy bien. ¿Qué les parece? Se parece al hombre araña, ¿verdad? Muy bien. Se podría decir, si no fuera una araña, estaría reptando. Así es. En este caso, Eric nos está ayudando para que ustedes observen. Y pueden hacerlo en casa también. Ayúdenos en casa ustedes también. Sí, anímense a reptar. Pueden hacerlo ahí en la sala o en su cama. Y pueden hacer los mismos movimientos que hizo Eric. Muy bien. Si ustedes pusieron atención, Eric fue desplazándose y su vientre estaba pegado al piso. Reptar significa arrastrarse. Y cuando un animal decimos que está reptando es porque se arrastra. Si ustedes observaron bien las imágenes. Mira, Eric, te voy a enseñar para que se las muestres a los niños y a las niñas que están ahí en casa. Para que ellos puedan desplazarse, su vientre es muy duro. Los reptiles, esa es una característica que tienen. Su vientre es fuerte, es duro, para que cuando se arrastren no se lastimen. Muy bien, Eric. ¿Dónde colocaríamos esa imagen en nuestro organizador? Ah, pues muy fácil. En el apartado que dice reptan. Muy bien. Eric, ayúdame a pegarlo. Y ustedes en casa también pueden hacerlo en su organizador. Ahora, recuerden que les comentaba que ustedes pueden conseguir imágenes pequeñas para pegarlas en su organizador. Si no tienen alguna imagen, pueden hacer los dibujos y de la misma manera pegarlos. ¿Me ayudas a pegarlo, Eric? Claro. Te paso el pegamento. Lápiz adhesivo. Muy bien. Y este también va aquí en el apartado reptan. Así es. Recuerden que es muy importante organizar la información. Si nosotros organizamos la información, podemos reflexionar mejor sobre ella y aprender de una manera más rápida. Muy bien, Eric. Gracias por ayudarme. Esto lo podemos dejar aquí para seguir pegando, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora tengo aquí otro animal. ¿Tú conoces este animal? Ay, sí, qué miedo me dan esos además. Enséñasela a los niños, por favor. Tenemos ahí una serpiente. Las serpientes también reptan. Las serpientes no tienen patas, pero su cuerpo, el movimiento de su cuerpo y las escamas les permite desplazarse. Hay serpientes muy rápidas. He visto videos de serpientes que son increíblemente rápidas, que atrapan a sus presas de una manera que ni se esperaban. Pero también son animales muy interesantes y muy hermosos, porque la gama de colores que tienen pueden ser sorprendentes. Así es. Tenemos que cuidar a todos los animales. Ayúdame a pegarlo, Eric, en la sección de animales que reptan. Que reptan. Muy bien. Tenemos ahorita dos animales. Vamos con uno más, uno que apareció en el video y este es muy popular. Yo estoy seguro que ustedes en casa conocen a este animal. Eric, muéstraselos a los niños y diles qué animal es. Es una tortuga. Exactamente. Muy bien. Las tortugas también son animales que reptan. Las tortugas tienen conchas. ¿Qué te parece, Eric? Me encantan. Yo tuve tortugas cuando fui niño y las cuidé tan bien que llegaron a crecer bastante y vivieron en mi familia durante mucho tiempo. Fíjate nada más. Son animales muy longevos, o sea que viven muchos años. Así es. Si a todos los animales les damos un buen cuidado y los respetamos, estoy seguro que podrán vivir por mucho tiempo. Y tengo aquí otro animal que repta. Mira, Eric, ¿conoces este animal? Un caracol. Así es. Enséñaselo a los niños, por favor. Un caracol. Pero ¿un caracol es un reptil? No. Esto es lo curioso. Acuérdense que estamos clasificando de acuerdo a sus características. El caracol no es un reptil, pero la forma de desplazarse es reptando. Ellos, para no lastimarse, dejan una substancia. Esta substancia les permite resbalar para que no se lastimen su cuerpo. Pero, aunque no es un reptil, los caracoles también se desplazan reptando. ¿Qué te parece, Eric? Ese dato me encantó porque no me lo sabía. No sabía, bueno, entendía perfectamente que el desplazamiento del caracol es de esta manera, pero ahora que puedo ver que los podemos clasificar en el apartado de animales que reptan, me has iluminado mi día. Muy bien, Eric. Qué bueno. Espero que también en casa hayan aprendido. Ayúdame a pegar esta última a nuestro organizador, Eric, antes de pasar a la siguiente clasificación. Muy bien. Qué bonita clase. Fíjense bien. Ya tenemos una nueva clasificación. Los animales por desplazamiento se pueden desplazar caminando, lo pueden hacer volando, y ahora ya tenemos otra clasificación que es reptando. Viene la última clasificación, que es nadando. ¿Te gusta nadar, Eric? Me encanta nadar. Bueno, los peces nadan, como ustedes saben. Te invito a ver, Eric, un pequeño video para que veamos algunos peces cómo nadan, y después te voy a invitar a un lado misterioso. Muy bien, vamos. Vamos a ver cómo nadan los peces para hacer una reflexión sobre este movimiento. El Golfo de California está situado en el noroeste de México, entre la península de Baja California y las costas occidentales de los estados de Sonora y Sinaloa. En sus aguas existe una extraordinaria diversidad biológica, gracias al clima cálido y las aguas cristalinas que permiten la entrada de los rayos del sol. De las profundidades marinas, emergen a la superficie toneladas de nutrientes, que son la base alimenticia de muchas especies. Además, una corriente marina proveniente del Océano Pacífico acarrea enormes cantidades de nutrientes como pláncton, cardúmenes de sardinas, anchovetas y macarelas, que sirven de alimento a peces mayores como atunes, tiburones, delfines y otros animales marinos. Pero sin duda, son las ballenas los animales más espectaculares que se puedan ver en estas aguas. ¡Qué lugar tan maravilloso, Dani! ¿Cómo ves? ¿Cómo nadan los peces, Erick? De una manera fantástica, se desplazan muy bonito, con mucha libertad, además, en un océano grande. Así es. Como tú pudiste ver, los animales acuáticos tienen aletas para poder desplazarse. Así como tú lo estás haciendo ahorita, observen a Erick allá en casa, van a poder ver cómo sus brazos le ayudan a mover el agua. Los peces hacen un movimiento similar con sus aletas y con su cola empiezan a mover para poder dirigirse a donde ellos quieren. ¿Observan cómo están? ¿Observan cómo nadan? En su pantalla van a aparecer algunos peces. Obsérvenlos cómo le hacen para nadar, para desplazarse. Mueven toda su aleta. Así es, Erick. Al igual que los animales terrestres, los peces también buscan su alimento nadando o buscan no ser comidos por otro pez más grande. ¿Quieres seguir viendo peces, Erick? Me encanta la idea. Pues vámonos más adentro a Cozumel para poder ver más peces coloridos. ¡Ah, Cozumel, tan hermoso! ¡Vamos a verlo! El mar de Cozumel nunca deja de asombrarnos con su rica y extraordinaria diversidad marina. Aquí también podemos encontrar a la raya amarilla, que posee una larga espina venenosa sobre la cola y se caracteriza por su cuerpo y aletas pélvicas redondeadas. Esta barracuda espera para una limpieza profunda. Este pequeño pez se encarga de quitarle todos los parásitos alrededor de su boca. Otra especie que podemos encontrar aquí es conocida como caballitos de mar. Se caracteriza porque es la única especie animal en la que el que da a luz a las crías es el macho. El pez sapo espléndido también habita estos fondos marinos. El camuflaje de su piel y su primera espina dorsal le sirven para atraer a sus presas y llega a alcanzar los 20 centímetros de longitud. Este pez es endémico de los arrecifes del mar de Cozumel. Un cardumen de barrendero transparente habita también estos arrecifes y se alimentan de microorganismos llamados zooplankton. ¿Qué tal ese chapuzón que nos echamos, Erick? Me encantó además el paisaje y bueno, ¿qué me puedes decir de cómo vimos los diferentes desplazamientos de todos los habitantes del mar? Así es, los peces y los mamíferos acuáticos han evolucionado a lo largo del tiempo. Por eso pueden hacer esos movimientos tan rápidos, tan estéticos y tan hermosos. Te relajan al verlos nadar. ¿Qué te parece, Erick? Sí, me encantó este video. Qué bonitos paisajes además tiene nuestro país. Es un país único y es muy hermoso, por eso tenemos que cuidarlo mucho. Así es, Erick. Muy bien, pues ya tenemos una nueva clasificación. Animales que se desplazan nadando. Y entonces, quiero, Erick, que les muestres este animal a las niñas y a los niños ahí en casa para que lo puedan observar. ¿Están observando ese animal? ¿Tú sabes cómo se llama, Erick? Sí, este es una ballena. Una horca. Una horca, sí. Así es. Muy bien. La horca es un animal acuático y la horca se desplaza nadando. Si ustedes observan sus aletas, las aletas le permiten mover el agua y empujar su cuerpo. La cola le da dirección y le da velocidad. Así es como se desplazan los animales. Tengo aquí otro animal que se desplaza nadando. Enséñaselas, por favor, a las niñas y a los niños, Erick. Además, hermosos estos animales. Son también como hipnotizantes cuando uno los ve nadar. Así es. ¿Tú sabes cómo se llama, Erick? Es una medusa. Es una medusa. Muy bien. Las medusas también se desplazan nadando. Las medusas se desplazan en el mar. Hay que tener mucho cuidado si algún día te encuentras una medusa en el mar porque sus tentáculos te pueden lastimar. Muy bien, Erick. Muy bien. Vamos con otro animal acuático para que me ayudes, por favor. Y ahí tenemos un pez. Muy bien. Los peces, por lo general, los vemos en las peceras o en los ríos, en los lagos o en el mar. Y los peces también se desplazan nadando. Los peces son muy buenos nadadores. Se van muy rápido para escapar de peces más grandes que se los quieren comer. O también nadan muy rápido para atrapar peces más pequeños que ellos para poder alimentarse. Muy bien, Erick. Ayúdame a pegar también en el organizador dos animales. Claro que sí. Muy bien. Con uno es suficiente, Erick, para que podamos... Muy bien. Vamos a poner a la ballena porque... Muy bien. Es grande para poderlo identificar mucho más rápido. Aquí es donde nadan en nuestro organizador. Con eso ya tenemos cuatro formas diferentes de desplazamiento. Caminar, volar, reptar y nadar. ¿Qué te pareció la clase, Erick? Me encantó, Daniel, me encantó. Qué clase tan bonita. Es muy importante que todas las niñas y los niños que nos están viendo tengan también este otro tipo de conocimientos para comprender mucho mejor el mundo en el que estamos viviendo. Pues, de mi parte es todo, Erick. Muchas gracias, Daniel. Qué hermosa clase y para los que nos están viendo, si les es posible consultar otros libros, comenten, comenten el tema de hoy con su familia. Si además tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, también aprovechen este momento para practicarla y platiquen con su familia en su lengua materna. Por hoy hemos terminado con nadan o reptan en la asignatura de conocimiento del medio para segundo grado. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, Dani, te invito a seguir desplazándonos, pero a un segundo. Vamos a ver quién gana. Hola, amigos míos, yo soy Ramel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. Descansamos 10 segundos. ¿Cómo vamos? Ese fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. Eso, ¿cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva, hoy es una fuerza distinta. Venga. Descansamos. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Van a ser squats con isometría. Primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, venga amigos, otra vez, venga, un poquito más de ritmo, más rápido, sientan el trabajo del glúteo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, fell, descansamos, ¿Como vamos amigos?, 3, 2, 1, desplante, Traten de no rebasar La rodilla De los talones Del pie Último ejercicio Sentadilla, squats Uno, dos, tres Mantenemos en esta ocasión Tres segundos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Y subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Estirar un poquito Estirar un poquito Amigos Flexionamos Las rodillas Hacia atrás Palamos Sienten como se estira El músculo Ahora la otra pierna Eso Sientan como se estira Atención 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 Información Importante Durante estas semanas Tendremos un nuevo espacio En donde aprenderemos a trabajar por proyectos Ponte atento Los martes después de tu clase de educación física Y los viernes después de vida saludable Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas Contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 Los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx